... El fútbol argentino se ha nutrido de grandes futbolistas extranjeros y uno de ellos ha sido Enzo Francescoli. El uruguayo, otro goleador de raza, quizás distinto a Ramón Díaz. Mucho más técnico, mucho más sutil, mucho más jugador de equipo, pero también gran goleador. Y esta pirueta, esta chilena, en un partido amistoso en la cancha de Mar del Plata ante Polonia, demuestra las condiciones técnicas del hombre que llegó de Wanderers de Uruguay. Enzo Francescoli, nacido un 12 de noviembre de 1961. El príncipe. Considerado uno de los mejores futbolistas sudamericanos de los años 80 y 90. El mejor jugador uruguayo de esa época. El único uruguayo dentro de los 100 de FIFA ocupa el lugar 24 en el ranking del mejor jugador sudamericano del siglo, publicado por la Federación Internacional de Estadísticas de la Historia y del Fútbol. Otra tarde inolvidable contra argentinos. El año que River salió campeón guiado por el bambino Oveira como conductor. Con Morres y con Alfaro, con Amuchastegui. Segunda etapa en River fue la que lo despedió del fútbol. Entre el 94 y el 97. Disputó 84 juegos y gritó 47 veces aquellos comienzos en Wanderers donde la mano del técnico Ángel Bebe Castelnoble fue forjando una identidad futbolística. Después transferido a River donde llegó en el año 83. Junto a Walter Gómez, los jugadores uruguayos más destacados de la historia de River. Respetado por todas las hinchadas, eh. Se llevó bien con sus compañeros. Dio su primera vuelta olímpica en el metro 85-86. Donde fue el goleador del torneo con 25 tantos. Enzo Francescoli. Después, una gran carrera por el fútbol europeo. Especialmente en Francia. Racing de Matra, Olympique de Marsella. El Cagler en Italia. El Torino para después retomar a River. Retornar a River. Números de Francescoli. 510 partidos jugados. 198 goles. Jugador sumamente identificado con la camiseta de River. Los clásicos ante Boca y otra etapa inolvidable en el goleador Enzo Francescoli. En el gran jugador en el crack uruguayo Enzo Francescoli. Y el Príncipe. Nacido en Montevideo. Triunfador. Sin dudas. En la República Argentina. Máximo goleador en tres campeonatos. Metro 84. La primera división 85-86 y la apertura 94. Por eso tiene un lugar destacado en esta historia de los goleadores de los últimos años en la República Argentina. Gran talento, gran definidor, gran gol. Ante argentinos en la cancha de Ferro. Se retiró. Jugando en un gran nivel. En su último campeonato convirtió 13 goles. En 22 partidos. En su paso por arriba logró siete títulos. El de primera división en el 85-86. El torneo de apertura del 94. Y la apertura del 96. La libertadora del 96. Y la apertura del 97. Y la clausura del 97. Y la Supercopa del año 97. De cabeza también Francescoli. Convertió varios goles. Esta es la cancha de Mandillú. En realidad huracán de corrientes. El rival es Mandillú. El tiro libre. Y Francescoli que le pega así. Casi que no tenía puntos débiles Francescoli. Habilidad, técnica, buen cabezazo, buena pegada. Olfato, presencia, gol. En partidos internacionales. Ante Gremio de Porto Alegre. Y otro gran tiro libre. Por Francescoli. El uruguayo, uruguayo. Sonó seguido en el monumental. Vaya si lo extraña. El fútbol argentino. Inestesía el River. Francescoli podía convertirlo intrascendente en una jugada de gol. Difícilmente veamos un gol de Francescoli. Sin un toque mástico. Sin un destello táctico. Ni técnico. Todos los goles de Francescoli han sido distinguidos. Como era su andar. Aquí contra Vélez. La asistencia de Gallardo. Un enganche. Esperar el momento justo para definir y meter el zarpazo. En aquel buen equipo que tenía Ramón Ángel Díaz. La carita de un sorín joven. Marcelo Salas que era referencia en el área.